Vacas, cerdos, pollos, ciervos, conejos, estos son animales que los humanos comemos regularmente en todo el mundo. Pero en su mayoría, estos animales no comen otros animales, o al menos no solo animales. Básicamente solo comemos herbívoros y omnívoros. Entonces, ¿por qué evitamos a los animales carnívoros? Hola, soy Rubén y soy fanático de los animales. Me encantan los animales carnívoros, herbívoros y omnívoros por igual, me causan una fascinación desde pequeño que no puedo explicar. Me hice esa pregunta de niño, ¿por qué no comemos tigres o leones? Pero en ese momento no la pude responder. Hoy, al retomar el tema, pensé que ya tendría una buena explicación de por qué no comemos animales carnívoros. Pero resulta que hay varias explicaciones interesantes a esta pregunta. La primera razón, y esta era mi teoría antes de hacer este video, es por seguridad. O más bien dicho, la falta de seguridad en la carne. A medida que los animales viven sus vidas, acumulan sustancias dañinas como son parásitos, microbios y metales pesados. Algunos de los cuales pueden quedarse en sus cuerpos y causarnos daño si es que consumimos a ese animal. Cuando un animal se come a otro, recoge todos los bichos del otro animal. Y si ese animal carnívoro se come a otro animal, también ingiere todos los bichos de ese animal. Y si luego otro animal se come al carnívoro, se lleva a los bichos de todos esos animales juntos. La idea es que comer animales que comen a otros animales podría exponernos a más cosas dañinas, lo cual no es ideal. Sabemos que algunas especies de animales carnívoros tienen niveles de ciertos elementos lo suficientemente altos como para ser potencialmente peligrosos para algunos seres humanos. Sin embargo, no hay pruebas de que este problema aplique a todos los carnívoros en general. Así que pasamos a la segunda hipótesis, el sabor. Tal vez los animales que comen otros animales simplemente no tienen buen sabor. Hay algunas razones por las cuales la carne de los carnívoros puede que no sea tan sabrosa. La primera es la textura. Los carnívoros suelen ser cazadores fuertes y ágiles. Necesitan serlo para atrapar a sus presas. Cuanto más delgado y fuerte es un animal, menos grasa jugosa tiene y más gruesos son sus músculos, lo que hace que su carne sea más dura. En general, a los humanos no nos gusta la carne dura. Luego está el sabor. Las personas que han comido carne de oso en diferentes épocas del año, que esto se me hace terrible, tienden a decir que los osos de primavera, que se han alimentado de vallas, son mucho más sabrosos que los osos de otoño, que han estado comiendo pescado. Hablando de pescado, hay una gran excepción a todo esto de que los humanos no comen animales carnívoros. Muchas de las especies de pescado que comemos solo comen otros animales y no saben mal, así que me atrevería a decir que la hipótesis del sabor no se sostiene. Al menos no para todos los carnívoros. Pasemos a la tercera hipótesis, la ineficiencia. En los tiempos modernos, producir suficiente carne para alimentar grandes grupos de humanos generalmente ha requerido criar animales para obtener su carne. Y hacerlo con carnívoros no tiene mucho sentido. Dejando a un lado el hecho de que algunos de ellos podrían vernos como comida, el verdadero problema es que criar carnívoros es una gran pérdida. Si le das, por ejemplo, 10.000 calorías de pasto a una vaca, la mayoría de esa energía se usa en mantener a la vaca viva y solo alrededor del 10% se destina a crear masa corporal. Así que de todas esas calorías, solo obtendrás alrededor de 1.000 calorías de carne de res, lo que equivale a un par de filetes. Y si le das esas 1.000 calorías de carne a un tigre, solo obtendrás 100 calorías de carne de tigre. Es mucho más eficiente y más fácil comerse la carne de res directamente. Y bueno, aún más eficiente sería comer las plantas tú mismo, que es completamente posible. Pero ese es un tema para otro video. Esta hipótesis, la ineficiencia, es la única respaldada por el hecho de que sí comemos peces carnívoros. La misma pérdida de energía ocurre en el océano. Pero como hemos pasado la mayor parte de la historia capturando peces oportunistamente, en lugar de criarlos, la ineficiencia aquí realmente no nos ha importado. Aunque en los tiempos modernos, la gran mayoría del pescado que consumimos ya no es salvaje. Sino que también viene de granjas acuáticas gigantescas, donde es común que se proliferen enfermedades entre los peces que se crían. Así que ten cuidado al consumir mariscos, o mejor aún, no los consumas. Aún hay una última hipótesis de por qué los humanos no consumimos carnívoros, la religión. El judaísmo no permite comer depredadores. Y el Corán prohíbe comer animales con colmillos o garras. Lo que excluye a muchos animales que solo comen otros animales. No es raro que ciertos comportamientos comiencen como prácticas religiosas y luego se extiendan para volverse relativamente comunes. Evitar a los carnívoros como fuente de alimento pudo haber seguido un camino similar. Sin embargo, es probable que estas reglas religiosas tengan sus raíces en otras razones para evitarlos. Si la carne de carnívoros fuera riesgosa de consumir, es probable que hayamos evolucionado para rechazarla. Y por último, y esto no es una hipótesis, sino más bien una realidad. Otra razón por la cual comemos animales herbívoros y no carnívoros es porque las vacas, cerdos y pollos son animales sumamente dóciles. Son animales que carecen de agresividad y más bien suelen ser cariñosos y afectivos. Incluso las vacas y los cerdos pueden tener comportamientos muy similares a los perros domesticados que tanto amamos. A comparación de los animales carnívoros que son agresivos, peligrosos y probablemente se defenderían de los humanos que los están tratando de matar para obtener su carne. No sé tú, pero se me hace muy triste que el ser humano se aproveche de la naturaleza dócil y afectiva de estos animales herbívoros. De mi parte, al ser amante de los animales, estoy profundamente en contra de que masacremos a millones y millones cada año. Pero de nuevo, este es un tema para otro video. En resumen, hay muchas razones por las cuales no solemos comer carnívoros, pero ninguna parece ser la respuesta definitiva. Recuerda que es un tema más complejo de lo que parece. Si te gustó este video y te dejó pensando, no olvides por favor suscribirte al canal. Nos ayudas muchísimo a que esta información llegue a muchas más personas. Dale un like y déjanos un comentario con tus opiniones acerca de este tema. Que se abra el debate aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.